¡Hola! Javier, soy yo. Hola, mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás en el aeropuerto? No, no, estoy acá por salir. Bueno, no, porque yo estuve pensando mucho estos días y estoy un poco confundida. ¿Qué cosa? ¿Confundida? Sí, confundida. Pero si el jueves era la mujer más segura del mundo, ¿en qué estuviste pensando? Cosas, cosas, cosas muy íntimas. Bueno, contame porque me estoy empezando a calentar. Te hablo como puedo. No me presiones. Bueno, no me hables como si fueras un testigo encubierto. ¿Qué mierda pasa? ¿Estás mal? No. ¿Estás bien? No, tampoco. Estoy rara. ¿Rara? ¿Qué significa rara? ¿Te pusiste un adicto en la lengua? ¿Te teniste de violeta? ¿De qué mierda hablaste? No sé, es que siento cambios. Cambios internos muy profundos que no tienen una explicación tan racional como a vos te gustaría. Estuve pensando en los otros. ¿Qué cosa? Javi, no te enojes, pero no quiero que vengas. ¿Qué? Sí, Javi, perdóname. A mí también me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero estoy mal, muy mal, y no quiero que me veas así. Necesito que me banque, Javier. Estoy haciendo todo lo posible para que podamos estar mejor. ¿Para que podamos estar mejor? Es que estoy tan confundida, tan presionada con el casamiento y el viaje, y ahora no puedo. No, 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 María, habla. Habla, María. Es que no sé qué me pasa. No, no, vos me estás volviendo loco a mí. Es que no entiendo cómo pasamos de un te quiero o un te extraño la semana pasada a un no sé qué me pasa. No sé. Vos no sentís también que fuimos perdiendo cosas. Que, no sé, me leías antes de dormir, nos bañábamos juntos, hacíamos el amor en cualquier parte. Te llamo a la noche. Voy a estar más tranquila. Perdóname, Javi, pero para mí tampoco es fácil. No, no, pero vos no entendés que yo me compré un pasaje de 800 dólares para ir a vivir con vos a un país que ni siquiera conozco el idioma. ¿No entendés eso? No estoy en Miami. ¿Qué no? ¿Volviste de la playa? No sos muy bueno para mí. Y yo soy una hija de puta. Vos no te mereces todo esto. ¿Qué mierda pasa, María? ¿Qué hiciste? Por favor, mi amor, no vengas. No vengas. Dame un tiempo y todo va a estar bien. Pero no puedo ahora. No puedo. ¿Qué hiciste? Lo que no tenía que hacer. ¿Qué pasó, María? Es que mi tía no vino a la playa y en realidad no son mis tíos. Y los chicos al final tampoco. ¿Qué mierda hiciste? Es que estábamos en la casa con Jorge que es... No, 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 no. Vos me estás jodiendo a mí. Me estás jodiendo. Yo pensé que me podía pasar algo así. ¿Te cogiste al amigo de tu viejo? Mamá. ¿Te cogiste o no te cogiste a ese viejo hijo de puta? Soy una mierda. No te perezco, mi amor. No te perezco. No te perezco. Gracias por ver el video.